La Federación Indígena y Campesina de Imbabura Fisi está atenta a la coyuntura política del país. Bueno, nosotros como organizaciones estamos en un proceso de, primero, de análisis de la coyuntura política que estamos viviendo. Espera que Pachacuti, partido político al que pertenece la Fisi, decida los espacios de participación en las próximas elecciones. El espacio que define las candidaturas es el Pachacuti, nosotros participamos en todo ese proceso. En ese sentido esperan la concreción de las alianzas provinciales luego de la unión de las izquierdas a nivel nacional. Y eso con el futuro a nivel provincial analizar, pero en un espacio amplio que vamos a realizarlo a futuro. Sin embargo, esperan que la tienda política defina la situación en los próximos días. Nosotros formamos parte de ese proceso y vamos a analizarlo ya en los próximos días se va a decidir a nivel provincial. No obstante, todo dependerá de la resolución final del Consejo Nacional Electoral. Sí, lo que pasa es que mientras que no se soluciona el tema electoral en el Consejo Nacional, todavía no hemos visto las estrategias o los mecanismos para decidir. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.